Soy Benjamín Barón Belandia, editor en jefe de la revista Praxis Pedagógica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto. Praxis es una revista científica internacional editada por la Corporación Uniminuto que se encarga principalmente de convocar a comunidades científicas que escriben en el marco de referencia de la educación, las didácticas específicas, ambientes de aprendizaje, narrativas pedagógicas, entre otras. Fundamentalmente Praxis se ha constituido en un escenario de visibilización de alto impacto que día con día se redimensiona para llegar a muchas más comunidades científicas. De momento Praxis comunica sus artículos científicos en inglés, portugués y español indicando principalmente cuáles son esos avances, esos reconocimientos que ha tenido la educación, la pedagogía, las didácticas específicas, entre otras. Esperamos contar con sus contribuciones a través del Open Journal System de la revista que a continuación aparece en la parte inferior de la pantalla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!